La tienda de electrónica Zumex de Inversión China-México llegó a Cancún con la intención de convertirse en la mejor opción de compra para locales y extranjeros, ofreciendo a costos competitivos diversos artículos, desde lectores digitales tipo USBs hasta aires acondicionados inverters y un sinfín de partes que están en disposición en la sucursal número 15 abierta en el país, indicó su propietario Gerardo Reyes. Destacó que junto a su socio Wenjin Tzu planea abrir en corto plazo otras tiendas en las plazas de Playa del Carmen y Tulum, inclusive para instalar una fábrica de diversos artículos de electrónica a instalarse en la ciudad de Chetumal, en el recinto de fiscalización estratégico. El grupo Zumex se crea para distribuir directamente la fábrica, para vender mayoreo a todo ese tipo de clientes y esto está diseñado básicamente para media y media baja y accesible para prácticamente para todos los bolsillos con una calidad adecuada, ¿no? Entonces, pues esta es una tienda que se está poniendo en Cancún la primera de cuatro, pensamos poner también el año que entras abrimos Playa del Carmen, Tulum y Chetumal y pues la intención es en muy poco tiempo también estar fabricando en Chetumal dentro del recinto fiscalizado estratégico. La intención, dijo, es abrir centrales de mayoreo para los interesados en vender los diversos artículos que ofrecen al mercado, para lo cual pronto habrán de instalar en la zona sur una fábrica de partes. Con imágenes de Javier Celis informó para Notivision, Héctor Belló.